¿Por qué encontré en Keiko algo que a mí me garantizó la tranquilidad de saber que estoy caminando sobre un terreno seguro? Que es la confianza. La confianza que Keiko depositó en mí desde la primera vez que tuve oportunidad de conversar con ella hace cinco años atrás probablemente. Me recibió con mucha cordialidad, como suele ser ella, me recibió con mucha amabilidad y sobre todo con calidez. Y lo que me generó una gratísima impresión fue la forma en la que me prestó atención. No han sido muchas las veces en las que me han prestado atención de esa manera y me sentí reconocido. ¿Y cómo no vas a confiar a una persona en la que te demuestra que le importas?